La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, canceló su asistencia al acto en el que se ofrecieron disculpas públicas a la familia de Lesby Berlín Rivera Osorio, en la UNAM. Estaba invitada a este evento, sin embargo, tomé la decisión de no asistir, aun cuando estaba invitada. Y son esencialmente dos razones que les comparto. Primero, por respeto a la autonomía universitaria. No es un acto universitario, sino que la Universidad Nacional está prestando sus instalaciones en solidaridad con la familia. Se trata de un acto donde la UNAM presta sus instalaciones para el acto de disculpa pública. Y creo que aun cuando soy universitaria y comparto totalmente la disculpa, soy hoy jefa de gobierno y es mi obligación también respetar la autonomía universitaria. Luego de dar lectura a un comunicado, la jefa del gobierno capitalino aclaró que se trató de un acto de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en cumplimiento con la Recomendación 01-2018 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por el caso del feminicidio de Lesby Berlín Rivera Osorio. Quiero decir que esta es una decisión personal de respeto a la autonomía y como universitaria, creo que aun más tengo que entender la distancia que hay entre ser universitaria, ser hoy jefa de gobierno y respetar la autonomía. Es lamentable el hecho ocurrido el 3 de mayo de 2017. Además de la revictimización y las faltas al debido proceso, el suceso fue catalogado como suicidio por parte de la Procuraduría General de Justicia en su momento. Solo fue con la lucha de la familia, de la madre de Lesby, de muchas organizaciones y personas solidarias, que muchos meses después fue recategorizado a homicidio. Y no fue hasta la entrada de la licenciada Ernestina Godoy como Procuradora de Justicia que se recategorizó como feminicidio. Mi convicción de una disculpa pública por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México la comparto y en lo que le toca al gobierno de la ciudad la sumo y la ofrezco con mi mano franca. Shemba Ompardo dijo que se comunicó con la madre de Lesby y acordaron que en breve tendrán una reunión con ella y con otras víctimas. Con información de Araceli Rivera, Notimex.